Bueno, estamos viendo los estertores de un movimiento que ha estado manipulando el poder en el Perú y todavía lo sigue manipulando. Yo acabo de ver a este caballero, el señor Rafael Vela Barba, y recuerdo perfectamente cuando fui presidente del Tribunal Constitucional del Perú y este señor tuvo el desparpajo, la desfachatez, la insolencia de referirse públicamente a los miembros del Tribunal Constitucional de aquel entonces como que estábamos manipulados políticamente. Y yo tuve que salir a los medios y decirle, este caballero debe aprender a conocer bien la Constitución que le manda respetar al Tribunal Constitucional y le manda respetar a los miembros del Tribunal Constitucional y colocarse a su nivel. Este señor que sale públicamente violando las normas contenidas en la legislación sobre el comportamiento de los fiscales porque hay un deber de reserva de los fiscales, literal E del artículo 46 de la Ley de la Carrera Fiscal que establece que el fiscal incurre en falta grave al no guardar discreción en aquellos asuntos de su conocimiento que de conformidad a leyes o reglamentos son reservados. Acabamos de ver a un fiscal superior como si fuera un político que está en plena campaña referirse con una ligereza impresionante abdicando de esa reserva a periodistas que han hecho un trabajo patriótico y al cual el Perú les debe el que hayan contribuido a revelar la verdad al referirse a empresarios con total ligereza. Y tratándose además de alguien que supuestamente conoce a profundidad. Exactamente. Y mire, el numeral 12 del artículo 33 señala de esta misma Ley de la Carrera Fiscal que ellos deben guardar reserva de vida en aquellos casos en que por su naturaleza y en virtud de leyes o reglamentos así lo requieran. O sea, estos personajes que juraron respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución han sido unos figuretis que se han valido de la manipulación de la dignidad de las personas para aparecer en los medios y han sido ganados por ese figuretismo. Es decir, espíritus envilecidos por el egocentrismo del poder. Estas personas deben ser removidas de sus cargos. No califican ni este caballero ni tampoco el señor fiscal provincial, el señor José Domingo Pérez. A quien hay que ver cómo declara, con qué falta de respeto, con qué insolencia, con qué falta de consideración hacia sus superiores. Cree que él es el máximo representante del Ministerio Público y se refiere a los fiscales de la Nación en términos peyorativos.